Hola, en esta oportunidad voy a trabajar un automasaje para la frente y el entrecejo y aunque sea automasaje se sentirá muy placentero. Los músculos involucrados que voy a masajear son el corrugador de ceja y el frontal que también forma parte del cuero cabelludo con el fin de mejorar el aspecto de las arrugas prematuras en la frente y el seño. Protocolo en casa, rostro limpio, elementos limpios y usar una crema o aceite ligero que no sea comedogénico para lubricar la zona frontal. Estoy utilizando el rodillo estriado de maderoterapia facial para calentar la zona de una manera lenta y suave. Tú en casa procura tener una postura relajada. La clave del automasaje es sentir cada maniobra de una manera consciente. Visualiza la imagen del músculo que aparece aquí y vas a seguir con el rodillo las fibras de este músculo con un movimiento ascendente. Vamos a hacerlo por un minuto. Ahora utilizo el martillo estriado de maderoterapia. Aplico una maniobra de vaivén para relajar el músculo que por su contracción provoca las arrugas verticales del entrecejo. Aquí le dedico un poco más del minuto por cada lado porque me interesa trabajar más esos surcos. El movimiento sigue siendo suave pero consistente, más no brusco. Repito la maniobra inicial, deslizamiento ascendente pero esta vez con el martillo estriado. Sigo con el rodillo liso. Este elemento funciona como una planadora de líneas de expresión. Además de relajar la musculatura facial, las maniobras son las mismas. Va y ven en el músculo corrugador que forma las líneas de seño fruncido y desplazamiento ascendente siguiendo las fibras del músculo frontal. Ahora utilizo la tabla drenadora, posiciono un lado de la tabla en el inicio de la ceja justo donde se forma la línea del entrecejo. Deslizo de manera continua hasta la 100, muy suave, repito 5 veces y disfruto el masaje. Música Tomo la parte curva de la tabla o la parte donde se forma la Y y de una manera sostenida inicio deslizamiento ascendente por todo el músculo frontal hasta el cuero cabelludo provocando un levantamiento de piel y cejas, liberando la tensión que forma el músculo cuando se contrae y que forma las arrugas horizontales cuando se expresa alguna emoción. Haz de cuenta como si te estuviera cepillando el cabello desde la frente. Para finalizar limpio el exceso de lubricante en la piel y me aplico un suero hidratante con efecto tensor, en este caso voy a aplicar el ácido hialurónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!